Multiplicación de fracciones estándar NF4 Yo puedo representar y resolver problemas que involucran hallar una fracción de un conjunto. Problema. Franco compró 24 libras de manzanas en la tienda. Compró algunas manzanas verdes y algunas manzanas rojas. Un cuarto de las manzanas eran verdes. ¿Cuántas libras de manzanas rojas compró Franco en la tienda? Para resolver este problema, vamos a utilizar un modelo. Por ejemplo, dibujamos un rectángulo. Sé que este rectángulo va a estar dividido en cuartos. Sé que el total de manzanas es 24. Sé que un cuarto de las manzanas eran verdes. Vamos a escribir la siguiente ecuación. Un cuarto de 24. Sé que la palabra de en multiplicación de fracciones significa por. Es decir, voy a multiplicar un cuarto por 24. El 24 tiene como denominador 1. Multiplico los numeradores. 1 por 24 es 24. Y multiplico los denominadores. 4 por 1 es 4. 24 cuartos se pueden representar con una división. 24 dividido entre 4. Un número que multiplicado por 4 me dé igual o esté cerca de 24 es 6. 6 por 4 es 24. Resto 24 menos 24 y es 0. El cociente es 6. Es decir, 24 cuartos es igual a 6. La pregunta que hace el problema es ¿Cuántas libras de manzanas rojas compró Franco en la tienda? Sé que Franco compró 6 manzanas verdes, pero necesito saber cuántas fueron rojas. Es decir, del total de manzanas verdes, que es 24, voy a restar las 6 manzanas verdes y el resultado, o la diferencia, será el total de manzanas rojas. Es decir, Franco compró 18 libras de manzanas rojas. Con este video aprendimos a representar y resolver problemas que involucran hallar una fracción de un conjunto. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.